Bueno, seguramente ya lo sintió, prevalece una segunda hora de calor sobre la República Mexicana y faltan otras tres. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas máximas de hasta 45 grados en zonas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco. A la par del calorón, también se esperan lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. Y se acerca la temporada de huracanes. En el Pacífico inicia el 15 de mayo, en el Atlántico el 1 de junio. Según pronósticos, algunos huracanes podrían alcanzar categoría 5. Los estados con mayor probabilidad de impacto ciclónico son Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz. Con uno, Sandra Moreno, Informe. La temporada de huracanes inicia el próximo 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Ahí se prevé que haya un 50% más de actividad ciclónica debido a la presencia del fenómeno meteorológico conocido como la niña. Se pronostica una temporada activa, se prevé en el Océano Atlántico 50% más de desarrollo ciclónico con respecto a su promedio que es de 14 sistemas, mientras que para el Pacífico se espera un pronóstico de 10% más arriba de lo normal. En México se espera que se desarrollen entre 35 y 45 sistemas meteorológicos, es decir, ciclones, depresiones tropicales, tormentas y huracanes. De 15 a 18 se formarían en el Pacífico. Los nombres solo de los cinco primeros son Aleta, Bot, Carlota, Daniel y Emilia. Hasta cuatro se convertirían en huracán. No se descarta que alguno alcance la categoría máxima como otros. En el caso del Pacífico esperamos de ocho a nueve tormentas tropicales, cuatro a cinco huracanes categoría uno o dos y tres a cuatro huracanes categoría tres, cuatro o cinco. En el Océano Atlántico se esperan 23 de estos fenómenos y la posibilidad de cinco huracanes categoría cinco. Los primeros se llamarán Alberto, Beryl, Chris, Debbie y Ernesto. Por el lado del Atlántico se esperan de once a doce tormentas tropicales, cinco a seis huracanes categoría uno o dos y cuatro a cinco huracanes categoría tres, cuatro o cinco. Los estados con mayor probabilidad de impacto son Baja California Sur, seguido por Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz. La temporada de huracanes concluirá el 30 de noviembre. A lo largo de ella habrá otros fenómenos. El monzón mexicano, canales de baja presión y las ondas tropicales. Sandra Moreno, UNO TV.